Segunda versión, versión samba norteña o cueca, Semillando conciencia, en mi menor, sí. Semillando conciencia, amor y esperanza, Semillando futuro, Semillando la patria, Semillando esperanza, Semillando añoranza, Semillando la patria, en nuestra esperanza. Al campo popular, yo le quiero cantar, Luchar por la unidad, y por la libertad. ¡Qué bellas las coplas, qué alegres, que brotan, Verdecían, churosan, En nuestro campo popular! Al calor de la unión, parando con visión, Por la liberación, en nuestro campo en flor, Veneno, besoja, represas, mineras, Contamina todo, A nuestro campo popular. Pujando por el sol, No habrá ya oscuridad, El alba vencerá, Siempre renacerá, Siempre renacerá, Semillando la paz, y la liberación. El campo popular, sin duda ya venció, ¡ay no! Semillando conciencia, amor y esperanza, Semillando futuro, Semillando la patria, Semillando con ganas, La lucha, reclama, Semillando esperanza. Cubrir todo el alma, al campo popular, Yo le quiero cantar, Luchar por la unidad, Luchar por la unidad, Y por la libertad. ¡Qué bellas las coplas, Qué alegres, que brotan, Verdecían, churosan, En nuestro campo popular! Al calor de la unión, Arando convicción, Por la liberación, Por la liberación, De nuestro campo en flor, Veneno de soja, Represas, Mineras, Contamina todo, A nuestro campo popular, Conciencia libertaria, Sonrisa enamorada, Que lucha y que trabaja, Por nuestra libertad. Terrorismo burgués, El hambre, Y la opresión, Pero no pasará, Yo les juro que no, Semillando la paz, La liberación, El campo popular, Sin duda ya venció, Millones de puños, Millones de voces, Irrumpen ahora, Por nuestro campo popular, Millones de puños, Millones de voces, Millones de abrazos, Irrumpen ahora, Jamás nos detendrá, Estando en unidad, Semillando la paz, Siempre ni un paso atrás, Fecundando pampas, El surco se agranda, Por nuestra esperanza, Por eso habremos de luchar. Pujando por el sol, No habrá ya oscuridad, El alba vencerá, Siempre renacerá, Florido y doliente, Manantial de frente, Vergel insurgente, Es ternura urgente, De nuestro campo popular, Semillando la paz, El hambre y la opresión, Y la liberación, El campo popular, Sin duda ya venció, Terrorismo burgués, El hambre y la opresión, Pero no pasará, Yo les juro que no.